El Ministerio de Salud realizó un encuentro departamental con la Red Comunitaria de la Salud para evaluar el avance alcanzado en la prevención y la atención. Estos encuentros permiten crear estrategias para seguir avanzando en el sector de la salud. El Ministerio de Salud realizó un encuentro departamental con la Red Comunitaria de la Salud. El Ministerio de Salud realizó un encuentro departamental con la Red Comunitaria de la Salud. El Ministerio de Salud realizó un encuentro departamental con la Red Comunitaria de la Salud. El Ministerio de Salud realizó un encuentro departamental con la Red Comunitaria de la Salud. El Ministerio de Salud realizó un encuentro departamental con la Red Comunitaria de la Salud. La salud es tarea primordial del buen gobierno para que las familias tengan acceso a ella más rápido y con una atención de calidad y calidez. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.